Muy buenas gente, aquí estamos en el quinto capítulo de la serie nueva de Minecraft Hoy estamos, bueno, en el anterior capítulo aplanamos todo esto, quitamos todas las plantas que había aquí Dejamos todo bonito, pusimos antorchas, la cama, durmimos ¿Durmimos? No, dormimos Durmimos, chaval Bueno, da igual Y hoy vamos a disponernos a hacer un poquito la casa básica Una casa súper básica, ¿vale? Y un acceso para la casa, para que tengamos ya nuestra casa, nuestras cosas, nuestros cofres ahí Y podamos ir a explorar a cualquier sitio Y además voy a hacer ahí abajo una pequeña granja Me apetece hacer una granja porque aquí hay animales, hay un montón de animales, ¿vale? Entonces me apetece hacer una granja, la verdad Y por cierto, ostras, voy a comer porque no se me va la vida O sea, chuleta de cerdo cocinada, ¿vale? Vamos a hacer una chuletita de cerdo ¿Vale? Así se cura la vida A ver si se cura No sé si se cura, ¿eh? Si no voy a coger una manzanita A ver, una manzanita Y voy a tomarme una manzana Ahí, perfecto Ahí sí, perfecto Vale, vamos a empezar con la casa Voy a empezar con tierra, ¿vale? Porque no quiero tampoco ahora complicarme mucho la vida Vamos a poner desde aquí Vamos a quitar esta entorcha Vamos a poner esto todo ¿Vale? Ahora simplemente es una casa así de... Sin más, ¿vale? Uy, casi me caigo, chaval Vale Y por último cerramos esto ¿Cuánto tenemos? Joder, 10 más No me va a dar la tierra ¿A que no me da la tierra? Me cago en la leche ¿Tendré que ir a buscar más tierra? Joder Pues voy a tener que ir a buscar más tierra, ¿eh? Ostras Que me he quedado aquí sin... Pues con piedra No hay otra Voy a tener que hacer con piedra esto, ¿eh? Joder No pensaba que tenía tan poca tierra Bueno, luego mientras buscamos cositas Seguramente iremos recolectando piedra y... Y tierra a saco Así que no problema Vale, ponemos esto así Perfecto La casa no va a ser tan grande, ¿vale? Como normalmente hago Porque es una serie de supervivencia Entonces me interesa tener una casa pequeña Bien iluminada y... Bien iluminada y eso Pues pequeñita Aunque espera un momento Voy a ahorrar aquí materiales No, espera Igual un piso más, sí, ¿eh? Sí, vamos a hacer un piso más, sí Sí, se puede, claro A ver si nos llega Ostras Me he parado ahí la última ¡No! ¡No! Bien, Sergio Bien, Sergio ¡Ay! Menos mal que me está recuperando la vida Menos mal Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a tener que picar esto Para pasar un momento al otro lado Oye, ¿cómo he subido yo aquí? Ah, claro, que tenía aquí un escalón Sí, es verdad Vamos a dejar el escalón por ahora ¿Vale? Y luego ya pondremos el escalón Ahí dejamos el escalón Aquí también Vamos a cerrar esto ¡Joder! ¡Qué putada! Se me ha ido la olla, ¿eh? Vale Voy a poner esto para no caerme Ahí, vale Ya no me caigo otra vez Y cerramos esto ya Para tener ya nuestra casita Nuestra casita Vale Eso es Y esto lo vamos a quitar por ahora Para no gastar tanto Porque tengo solo 30 Bueno, joder Es que lo necesito ahora Espera un momentito Vale Vamos a subir un momentito Eso es Joder, no puedo subir por aquí Es verdad Vaya desastre de casa Que estoy haciendo Madre mía Vale Tranquilos, ¿eh? Esto es una casa El principio de la casa No es otra cosa, ¿vale? Necesito algo para vivir Algo cerrado Bien iluminado Así que esto yo creo que es Es lo que estoy buscando Luego ya haremos todo bonito La casa y todas estas cosas Bueno, si tengo piedra Ostras, que me quedo sin piedra Madre mía Que me quedo sin piedra, chaval Ok, pues Vale Joder, pues me quedo sin piedra, ¿eh? Vaya chasco, tío Vale, bueno Da igual Vamos a dejarlo así por ahora La casa Porque no tenemos más cosas Para poner Vale, voy a cambiar la tierra aquí Porque me jode Que se vea así la tierra Vale Voy a coger la tierra Lo pongo aquí Y así Perfecto Voy a dejarlo esto Aquí voy a cambiar la cama de sitio Vamos a cambiar las cosas de sitio A ver un momento Cogemos esto La cama la voy a dejar, por ejemplo Espera, vamos a hacer como una especie de ¿Cuál es la mitad de esto? A ver ¿Cuántos bloques tenemos? Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce O sea, la mitad de ellas es seis Dos Tres Cuatro Cinco Seis O sea, debería haber los mismos bloques de un lado y de otro Cinco Cinco Eso es Entonces Abrimos esto Muy bien Y aquí podemos hacer lo que queramos O sea, una pequeña casa o lo que sea Vale, vamos a distribuir un poquito las habitaciones Eh, podemos distribuirlas, por ejemplo, con Con esto A ver, vamos a Ahí Vale Y aquí nos Aquí podemos hacer Un pequeño cuarto Sí, por ejemplo, aquí Eso es Aquí podemos hacer otro pequeño cuarto Y esto todo que sea un Una especie de salón Venga, sí Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Aquí dejamos algunas cosillas Ahí dejamos otras cosillas Y Mira, aquí por ejemplo El cuarto, la cama Aquí los cofres Vale Vamos a trasladar los cofres Venga, vamos Sí, me gusta, me gusta Para empezar no está mal Cogemos esto Vale Eso es Vamos a dejar los cofres ¿Dónde están los cofres? Dos cofres Ahí estamos Ahí, justo la mitad Perfecto Y aquí vamos a dejar La madera sobre todo La madera Más madera ahí Eh, sí Hay más madera Vale, dejamos ahora La madera hecha ya La piedra Esto Las plantas Ojo, eso necesitamos bastante Las plantas, eh Estas plantitas de aquí Vale Eh, la carne Ahora la La carne, eso es Vale Los palos Ah, no Los palos no Los palos aquí Porque la carne viene aquí Vale, tenemos carbón Las espadas vamos a dejar La cama No, la cama no, que la cama tenemos que llevar al otro lado Es verdad La manzana, tatapico, vale Esto dejamos aquí, esto dejamos aquí El champiñón podemos dejarlo ahí Esto podemos dejarlo aquí y esto podemos dejarlo aquí Perfecto, vamos a coger, por ejemplo Cinco de estos Seis, vamos a coger Y vamos a coger carbón, venga, un, dos, tres Porque nos vamos a ir a explorar ¿Vale? Joder, pero vamos a explorar en el siguiente capítulo Porque si no, se me está pasando ya el capítulo, ¿vale? Entonces, la cama la vamos a dejar aquí Por ahora, eso es Y la mesa de crafteo vamos a dejarla Yo creo que dentro, ¿eh? Va a ser mucho más cómodo dejarla dentro Eso es Vamos a dejarla, la mesa de crafteo por aquí Y ahí el horno, por ejemplo Sí, vamos a hacer un horno, que no hemos hecho ni un horno todavía Joder, necesitamos Ay, no tenemos piedra, tío Necesitamos nueve, dos Y tres, joder, no tenemos piedra, tío Qué ridículo Vale, vamos a la mesa de crafteo Y crafteamos nuestro pequeño horno Que yo creo que ya teníamos un horno Pero da igual Qué más da Y ahí tenemos nuestro horno Vale, perfecto Pues vamos a dejarlo aquí por hoy Ya llevamos, creo que O no llevamos No sé qué hora ha empezado No, todavía no llevamos No llevamos todavía los diez minutos Vale, vale Vamos a seguir, vamos a seguir Ya decía yo que se me había hecho muy corto Vale Entonces, aquí tenemos que tapar Tenemos que tapar el techo Por ahora es un poco chapucilla esto Pero da igual Eh, lo que tengo pensado hacer abajo Es en una especie de granja, vale Una Con los animales También tengo Con la plantación Y todas estas cosas Y como tenemos agua al lado Pues va a ser cojonudo Porque tenemos todo esto Buah, mira, fijaros Oh, caña de azúcar Sí, caña de azúcar Vale, perfecto Eh, vamos a construir nuestra Bueno, lo que tenía pensado aquí Eh, por ejemplo Ojo, pero necesitamos tierra Vale Mira Vamos a bajar aquí Y voy a empezar A coger tierra Es que necesitamos tierra O sea, lo necesitamos Y ya Entonces Como tengo que despejar todo esto Para dejarlo todo bonito Pues vamos a empezar ya a despejarlo Espera, esto Tiene que venir Hasta aquí Vale Eso es Entonces tenemos que ir despejando Lo de alrededor Eso es Vale, perfecto Perfecto Muy bien Eso es Eso es Por aquí Habrá que quitar esto todo Vale Muy bien Aunque bueno Tampoco quiero quitar todo Por si acaso Porque igual luego Me apetece seguir por ahí Entonces Ahí Eso es Claro Para hacer un cubo Para llevar agua Necesitamos hierro O sea, que tenemos que ir a buscar Hierro sí o sí Vale Bueno, no pasa nada Este bloque es nuevo, ¿no? Este bloque no me suena a mí Vale Perfecto 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 Eso es Muy bien Yo creo que tenemos suficiente tierra ya Para Para ir hacia arriba Y Acabar el tejado Así A ver cómo subo ahora yo Muy bien Bueno, voy a poner tierra aquí Y ya está Tampoco me voy a complicar ahora la vida Vale Vamos a terminar con tierra esto Vale 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 Y dormimos Perfecto Vale Terminamos el techo Y ya en el siguiente capítulo Vamos a ir en busca de hierro Y cosas de estas Vale Entonces terminamos esto Ya Eso es Eso es Muy bien 23 Bueno, en cuanto terminemos esto Ya tendremos todo hecho ya O sea Toda la casa Me refiero que ya Estructurada No tengo más Ay Solo tengo 11 Ay Me gustaría terminar esto No, no me No me llegan ni Paletes Vale Vamos a ir a buscar un poquito más Un pelín más Nunca vendrá Mal Vale Eso es Aquí podemos, por ejemplo Quitar todo esto Vale Perfecto Muy bien, muy bien Muy bien Ya tenemos ya Nuestro sitio afianzado Ya tenemos La casa casi construida Ahí Aunque sea el bloque Y No, se me ha jodido el Mierda Joder Bueno, tendré que quitar Con la mano un momento Vale, yo creo que Con que tengamos 50 ya nos basta Con 50 nos basta Y nos sobra No Vamos a quitar Estos troncos también Luego ya plantaremos Porque tenemos Plantas de sobra De troncos Así que Ya los plantaremos después Vale Quitamos esto Muy bien Yo creo que lo vamos a dejar aquí Sí Porque ya hemos llegado A los 10 minutos Con lo que Vamos a dejarlo aquí Y voy a empezar El siguiente capítulo Terminando la casa Y yendo a buscar una cueva Para buscar ya Minerales y tal O sea, porque si no Uff Si no se nos va a alargar la cosa Sí Espera, bueno Espera, vamos a coger Un poco de troncos aquí Siempre se me alarga Más la cosa Pero bueno No pasa nada No pasa nada Ahí Yo creo que ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Vale, a ver si podemos subir Para arriba Wow Vale Venga Vamos a ir así Vale 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 Perfecto Subimos por aquí Subimos por aquí Cerramos esto Y cerramos esto Al final Voy a terminar cerrando Porque es que si no No me quedo a gusto Perfecto Ya hemos cerrado la casa Así que nada Espero que os haya gustado Este pequeño capítulo Si os ha gustado Un like favorito Se agradece muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente Adiós 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 Adiós